La señora Loreto Muñoz La señora Loreto Muñoz Le vamos a hacer la misma pregunta que le hemos realizado a cada uno de los dirigentes ¿Hace cuánto tiempo que usted vive en Renca? Más de 20 Más de 20 años O sea, una persona que conoce un poco el territorio Sí Señora Loreto, nos vamos a ir a otra pregunta Usted es dirigente, ha representado un club Hoy día tiene un trabajo más directo con la asociación Con la propia organización Pero le queremos preguntar ¿Qué ha significado para usted Este proceso que se inició el 28 de marzo Y qué ha causado en su vida Esta posibilidad de entregar un aporte No jugando, no dirigiendo, no organizando Sino que preparando un plato de comida Para la gente que lo necesita Bueno, tú cuando me llamaste la primera vez Cuando recién empezamos Yo feliz Porque a salir de mi casa Porque estaba encerrada Ya Después ya tuviste que Que la hija de un delegado antiguo De perejil Tu virus Estaba embarazada Yo ya me vine abajo Me costó un sumito horrible Pero después volví y estoy feliz Estaba acá Y vine Señora Loreto ¿Qué le pasa a usted O qué ocurre con la mujer Cuando ve a la persona Llegar A retirar su almuerzo A buscar su platito de comida? Mira, es que Uno, yo como mujer Yo me siento más adentro Independiente Que sean viejos, jóvenes, niños Independiente Uno se cree como mamá Otra cosa que también Nos interesaría saber Usted dice que hubo un periodo En el que no podía asistir físicamente Sí ¿Pero usted ayudaba A la olla De alguna u otra forma? Sí ¿Cómo lo hacía? Siempre portaba cualquiera cosa Para esto Pero yo siempre te pedí Que nunca me vierais Pero algo más ¿Qué más hacía usted En función de la gente? Bueno, nosotros teníamos Una cadena de oración Todas las noches A las 10 de la noche Con el viejo del perejil Y siempre pedí Que siempre los protegiera Y los cuidara a todos Por igual ¿Por qué le hago esta pregunta Señora Loreto? Porque gracias a Dios Y gracias a la energía De mucha gente En estos cinco meses Las personas que han sido Partícipes de este trabajo Han contado con una salud Que les ha permitido Llevar a cabo esta actividad Para finalizar ¿Usted qué le diría A las personas Que por una o por otra razón Les da miedo Ir a buscar ayuda? Ay, no sé Son miles de cosas Que me pasan por la cabeza O Uno porque dicen No voy a estar escuchado Es que me van a humillar Porque voy a recibir Un trato conmigo Y eso yo lo veo Un trato conmigo Porque ese Ese era un trato conmigo Que se le sirvía a mucha gente Porque ahora la necesidad Como se dice Tiene cara derecha Porque muchos están sin trabajo Y no tienen plata Como para hacer un trato conmigo En la casa Gracias a Dios Por lo menos a mí no me ha faltado Hay gente que posiblemente No lo demuestre Ni si les falta ¿Entendí? Entonces No encuentro injusto Deberían de ir con su cara Llena de risa Como nosotros Lo pasamos de repente bien Hacer un trato conmigo Hacer un trato conmigo Como tú decís Con amor Dale las gracias Señora Loreto Y pedirle que nos siga ayudando Como lo has hecho hasta ahora No Yo siempre te he dicho Que cuentes conmigo Para todo lo que yo pueda Ahí estoy Muchas gracias Un día Un día Un día Un día